Para ofrecer sus servicios, inició operaciones en esta cabecera departamental la empresa óptica oftalmológica que ha abierto sus puertas de atención con variadas ofertas y descuentos. Yo soy optometrista, ya tengo más de 30 años de experiencia en esta materia. Para informarles, los optometristas somos las personas encargadas de la visión, de corregir los problemas visuales. Óptica oftalmológica ya está presente aquí en Gotera, acabamos de abrir nuestra sucursal aquí en la Plaza Bendición de Jehová y pues estamos a la orden de todos ustedes. Ustedes aquí van a contar con el servicio de examen visual y si hay necesidad de tratar una patología, también vamos a contar con un oftalmólogo para ofrecerle sus servicios en esta área. Para la atención de los pacientes, cuenta con equipo médico para garantizar la seguridad diagnóstica que permite el bienestar en el tratamiento y resultados de calidad. Bien, quiero decirles que contamos con un equipo muy bueno para poder hacer los chequeos visuales, lo cual eso les puede dar mucha confianza. Nuestras recetas en los lentes son exactas, ya que trabajamos con la tecnología digital, una nueva tecnología en óptica a nivel mundial. Deseamos pues que ustedes nos puedan visitar en este lugar y de esa forma pues puedan chequearse sus ojos. Gran variedad de aros y lentes son los que en el stand se muestran para satisfacción de los clientes. Nosotros aquí contamos con una gran variedad de aros, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Y ahorita que estamos recién aperturados, tenemos descuentos especiales. Por ejemplo, esta área de acá, que pueden ver que son aros muy bonitos, están con el 50% de descuento. Por ejemplo, entre estos hay un aro que vale 50 dólares como esto y ahora le cuesta 25 dólares. Entonces, por eso les invitamos a venir. Atención, calidad y una amable sonrisa le espera en sus nuevas instalaciones. Óptica oftalmológica, especialistas en tu visión, en Plaza Bendición de Jehová, en San Francisco Gotera. Óptica oftalmológica, Plaza Bendición de Jehová, 2ª Avenida Norte, Barrio El Calvario, frente a Parada de Buces. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.